Bienvenidos a Escuela Judicial, el día de hoy platicaremos con la magistrada Gabriela Vieira Pineda sobre lo que la Organización de Naciones Unidas ha denominado la esclavitud moderna, la trata de personas. Acompáñenme, comenzamos. ¡Gracias! Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este momento. Igualmente, Gabriela, la verdad es que los que estamos muy contentos somos nosotros. Y justamente para poder comenzar, como siempre, sentando un piso mínimo, me gustaría preguntarte ¿qué es la trata de personas y qué elementos la componen? Bien, este delito de la trata de personas tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Su origen es la trata de blancas, que tiene en su denominación, es en francés, es Trats de Blanches. Entonces, inicia este fenómeno en esa época de la colonización al sistema capitalista, en donde eran mujeres, o como su nombre lo indica, de tez blanca, eran comercializadas para explotarlas sexualmente. A otros países, estas mujeres eran europeas y se llevaban a los países asiáticos, árabes, africanos. En virtud de que los hombres de tez blanca, que eran los colonizadores, o los primeros empresarios blancos, o los trabajadores blancos, pasaban largo tiempo sin sus esposas, o sin sus parejas, y entonces ellos eran los principales consumidores de la prostitución. Esos son sus orígenes. Posteriormente, en el año de 1904, se intenta hacer en París un convenio para limitar esta situación. A este convenio se le denominó Acuerdo Internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal, denominada Trata de Blancas. Y ya en 1949, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba un convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, en donde aquí ya sustituye el término de trata de blancas por el término de trata de personas. Este convenio sigue vigente. El problema es que está acotado únicamente a la explotación sexual de mujeres y deja otros tipos de explotación. Ahora, este concepto de trata se fue ampliando con el paso del tiempo hasta integrar diversas modalidades que existen hoy en día y también se establece que las víctimas pueden ser mujeres, hombres, y que son distintos propósitos de la explotación. En el año 2000, los países afectados por esta problemática se reúnen en Palermo, en Italia, y entonces se adopta la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. De acuerdo. Y a partir de ahí tenemos dos protocolos. Un protocolo que es el que va contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el segundo protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Fueron 147 países los que firman esta convención y ellos, entra en vigor esta convención el 25 de diciembre de 2003. También se le llama a este protocolo, protocolo de Palermo, y aquí señalan una definición que es aceptada por todos respecto de lo que es la trata de personas. Ahora, la trata de personas es la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas cuando el sujeto activo recurre a la amenaza, al engaño, a la violencia, a la situación de vulnerabilidad, al fraude, al rapto, con la finalidad de obtener el consentimiento de esta víctima y con fines de explotación. Estos fines de explotación son diversos. Está la explotación sexual, trabajos forzados, diversas formas de esclavitud, también puede ser el tráfico de órganos, entre otras cuestiones. Gabriela, ¿qué panorama nos estás planteando? La verdad es que un panorama muy completo y me gustaría hacer una pregunta aquí en este momento. ¿Qué grupos poblacionales consideras o se ha considerado, si lo podemos hacer de manera enunciativa, como los más afectados de este fenómeno? ¿Qué grupos? Bien, estamos hablando de las mujeres, las niñas, y es un 80% de las personas afectadas son mujeres, niñas, migrantes. Sí hay varones y hay hombres, pero es una cantidad mínima. También los grupos de la comunidad LGBTI también son afectados con este problema. Gabriela, sin duda alguna con esta base que nos estás planteando, que no solamente nos hace una explicación muy sustanciosa sobre el desarrollo de un lacerante fenómeno, sino también la observación de este fenómeno y entonces la atención jurídica internacional que se le ha dado al mismo. Me gustaría que podamos entonces ingresar un poco más sobre la idea de cómo la trata, es precisamente la explotación de la vulnerabilidad. Sin embargo, vamos en este momento a una pausa. Esto apenas comienza. Es Escuela Judicial. Regresamos. Ya estamos de regreso en Escuela Judicial. Estamos platicando con la magistrada Gabriela Vieira Pineda sobre trata de personas. Gabriela, hace un momento nos platicabas de manera muy ilustrativa cuál era el trayecto, no solamente social, cultural, económico, sino también jurídico que había pasado la trata de personas hasta ahora. Me gustaría hacer una referencia a lo que mencionabas y preguntarte cuáles son los elementos actualmente de este delito, de esta violación a derechos humanos. Bien, como lo mencioné, en este protocolo de Palermo participan 147 países y estos países están de acuerdo en una definición de trata que comprende tres elementos. El primero es una acción o omisión. Esto es esa captación, esa acogida, ese transporte de la víctima. El segundo elemento es los medios para llevar a cabo estas conductas. Esto es el engaño, el rapto, el fraude. Y por último, ¿cuál es el propósito o el fin? Es la explotación sexual, el trabajo forzado, las diversas formas de esclavitud, adopciones ilegales, tráfico de órganos, la mendacidad. Incluso también podemos hablar de pornografía infantil. Estos son los elementos. Gabriela, actualmente la Ley General de la Materia reconoce a este delito como un delito del fuero local, del fuero de los estados, de las entidades federativas de la República Mexicana. En ese sentido, ¿cuál es el papel del Poder Judicial de la Federación en la atención de estos casos? Bien, mira, el artículo 5 de esta ley general establece en qué casos el delito va a ser federal. Entonces, en estos asuntos, muchas veces esta captación de las personas, es decir, el proxeneta que busca a las mujeres, ellas pueden ser extranjeras, ¿no? Pueden ser de Colombia, de Venezuela, de El Salvador. Entonces, es un delito que se organiza en otro país, pero tiene ciertos defectos aquí en México. O bien, también puede darse el caso que la captación de las muchachas sea acá en territorio mexicano y ellas sean transferidas a Estados Unidos. Entonces, en estos casos, el delito va a ser federal. También habría que remitirnos a lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece cuáles son los delitos federales. Y también tenemos un supuesto. Este delito, cuando viene acompañado con delincuencia organizada, esto es que son delitos conexos, la trata de personas con la delincuencia organizada, entonces, es de competencia federal. La federación atrae el conocimiento de estos delitos. En ese sentido, ¿cómo se han desarrollado desde la Judicatura Federal los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas de este delito y de esta violación? Porque, como lo mencionabas hace un momento, no solamente es el delito, sino las implicaciones que tienen también en la dignidad humana. Pero, ¿cómo lo ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación? Bien, tenemos tres ordenamientos jurídicos, que es la ley general para prevenir, erradicar, sancionar este delito y también para asistir a las víctimas. Tenemos la ley general de víctimas. Tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que en marzo de 2021 sufrió modificaciones. De acuerdo. Y también está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que es aplicable en el aspecto adjetivo. Entonces, los mecanismos que tienen las víctimas son todos los derechos que establece la ley de víctimas, el Código Nacional, en el artículo 109 del Código Nacional. Y también aquí podemos hablar de la asistencia consular. Como te lo comenté, muchas de estas personas son extranjeras, son de otras nacionalidades, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, etc. Entonces, hay una asistencia consular, que esto no lo tenemos obligación por la Convención de Viena, de asistirlas en términos del artículo 36 de esta convención. Entonces, todos los órganos del Estado estamos obligados. También está una asesoría victimal. Las personas cuentan con un asesor, cuentan con ese registro nacional de víctimas, una inscripción a ese registro, la supresión de su nombre para evitar ser estigmatizadas. Las personas, en el momento que ellas son encontradas por las autoridades, pues son llevadas a determinados refugios. Entonces, ellas se van y se tienen que separar, obviamente, de la actividad en la que se encontraban. Y está a cargo del Estado, el establecimiento de estos lugares, en donde también tienen que proporcionarles apoyo psicológico, entre otras cuestiones. También tenemos, se establece en esta ley, la ley general, una reparación del daño integral a la víctima. Tenemos también otra situación que se ha hecho, incluso con las secretarias extranjeras, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es establecer una prueba anticipada, solicitarle al juez prueba anticipada, porque en algunos casos estas personas ya se quieren regresar a su país y pues no pueden esperar que esté al juicio o la... Completamente. Tenemos la ley de inmigrantes, la ley de inmigración y diversos protocolos que son los que van a apoyar. Y hay un retorno asistido al país de origen de estas víctimas, siempre y cuando ellas lo decidan, ellas decidan regresarse. Gabriela, vamos a una pausa. Me gustaría que cuando regresáramos de ella pudiéramos abordar un poco más, hacer una vinculación entre esto último que nos acabas de comentar. Y los grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, vamos a una pausa y ahorita volvemos. A ustedes, a nuestro público, por favor, acompáñenos a conocer esta reseña bibliográfica. Sin duda alguna, seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Esto es Escuela Judicial. No se despeguen. Magistrados y jueces federales plantean interrogantes en materia de derecho a través de la obra colectiva, la opinión de los jueces debate sobre el principio de igualdad. En 187 páginas, los juzgadores abordan temas como presupuestos básicos para el análisis de la seguridad jurídica, el derecho humano a la igualdad, el tratamiento normativo diferenciado en el pago de colegiaturas y la igualdad en el derecho al trabajo. También exponen sus ideas sobre el principio de igualdad en la apelación mercantil. Comentarios relativos a una sentencia colombiana sobre discapacidad, igualdad y el acceso a la justicia, así como el principio de igualdad jurídica. Esta obra colectiva incluye los antecedentes de cada caso, sus orígenes y justificaciones. Conócela. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de vuelta en Escuela Judicial. Gabriela, muchísimas gracias por continuar con nosotros, con nosotras. Hace un momento platicabas al inicio de este programa, pues precisamente cuáles son los grupos poblacionales que tienen una mayor vulnerabilidad frente a este delito. En ese sentido y con respecto a lo que mencionamos en el bloque anterior, quisiera preguntarte cuál es la relevancia de la perspectiva de género y de la perspectiva interseccional para que la Judicatura Federal atienda los casos relacionados con trata de personas. La perspectiva de género es importantísima, no nada más desde el punto de vista del Poder Judicial, sino desde todos los órganos de gobierno, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este caso, la perspectiva de género implica un enfoque, un método analítico en donde se advierten las desigualdades que han existido a través de los años entre una mujer y un hombre, esa subordinación de la mujer hacia el hombre. Entonces, esta herramienta, la perspectiva de género, implica eliminar esas barreras. Y como su nombre lo indica, el género es una construcción social que se ha asignado a lo que debe ser un hombre o debe ser una mujer. Las características que la sociedad les ha dado, mismas que al ser una construcción social, pueden modificarse. Entonces, a partir de ahí, es importante advertir esta situación en la que estas niñas, estas mujeres, se encuentran en este fenómeno de la trata de personas, como tú bien lo dijiste hace unos minutos, es la explotación de la vulnerabilidad, en donde se surten dos o más vulnerabilidades. Estamos hablando de mujeres que en varios casos son niñas, son niñas de 12, 13, 14, 15 años. También las migrantes, las mujeres migrantes, incluso también de comunidades indígenas. Entonces, ahí es donde hay una vulnerabilidad exacerbada de estas personas que son propensas a ser las víctimas de estos delitos. De acuerdo, y es entonces donde se obliga a la Judicatura Federal, en este compromiso de protección de derechos humanos, a verlo desde esta visión interseccional. Gabriela, a tu consideración, a tu experiencia, ¿podrías explicarnos con algún caso a qué se enfrenta la Judicatura cuando conoce este tipo de materia? Claro que sí, Francisco. Mira, existen, de los más comunes, tres tipos de enganches. O sea, vamos a hablar, como te lo comenté hace unos minutos, uno de los elementos de este delito es la captación, el enganche, cómo se acerca el tratante o el proxeneta a la víctima. Estos sujetos activos pueden ser miembros de la delincuencia organizada, que además se dedican a otro tipo de ilícitos, pero puede ser que no, que sean miembros que, por ejemplo, hay muchos casos en donde es una familia que se dedican a eso todos desde que son pequeños. Ellos aprenden el oficio, ¿no? Lo vieron de su papá, de sus tíos, los hermanos, y entonces el primer punto es captar a esas víctimas. Entonces, los casos más comunes son tres. Cuando a las muchachas extranjeras se les ofrece unos trabajos prácticamente con unos sueldos exorbitantes, ¿no? Es una promesa de un empleo de que van a ser modelos, que van a ser artistas con sueldos muy altos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad en la que estas chicas se encuentran, esa pobreza, pues las hace acceder a esa promesa de empleo soñado, ¿no? Otro caso es también cuando las niñas o las mujeres dentro de sus hogares primarios tienen hogares desintegrados, en donde son niñas maltratadas por sus padres, en algunos casos violadas por el mismo padre o padrastro, que huyen de esa casa, ¿no? Que ya no quieren vivir ahí. Entonces, aquí es gravísimo porque las niñas o adolescentes están en situación de calle, entonces ellas son raptadas, raptadas por la delincuencia organizada. Las secuestran, se las llevan y las obligan a prostituirse. Entonces, el dinero que ellas obtienen por ese trabajo, ellas no ven un solo peso. Todo ese dinero se lo que dan estos miembros de esta delincuencia organizada. Pero fíjate que la más común que se da en nuestro país es el enamoramiento, en donde las víctimas, los proxenetas, como te lo comenté, que es una familia, que ellos se dedican a eso, ¿eh? O sea, ellos tienen habilidades que desarrollan para atraer y enamorar a las mujeres. Entonces, buscan víctimas vulnerables que tengan alguna cuestión familiar, que tengan problemas en casa, etcétera, porque son más fáciles de convencer. Primero inician ofreciéndoles una promesa de amor, una promesa de matrimonio, que ellos son los salvadores. Entonces, las estadísticas que han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil, que el predio del enamoramiento dura aproximadamente tres meses, donde esta persona les brinda ropa, comida. Y es muy importante también señalar que ellas son sacadas del hogar de donde están, de esa ciudad, ¿no? O sea, vamos a pensar si la chica, en cuestiones de Chiapas, la nueva pareja, el nuevo novio, por decirlo así, se la lleva a vivir a otra ciudad. De acuerdo. Entonces, ya estando en la nueva ciudad, aprovecha el amor que la chica tiene hacia él y entonces empieza a manipularla en alguno. Esto es muy común, ¿eh? Se da en muchos casos. Gabriela, sin duda. ¿A manipularla? Perdón, no, adelante, adelante. ¿A manipularla? No, pues a manipularla en el sentido de que, oye, mi amor, pues ya gastamos mucho dinero, ocupo dinero. Claro. ¿Quieres la casita que quieres? Pues entonces ponte a trabajar, ¿no? Ponte a trabajar, ponte a trabajar. Ellas se imaginan que van a trabajar de algo normal, ¿no? En un supermercado, incluso haciendo aseo de una casa, entre otras cuestiones, y no. Claro. Sin duda alguna, esta afectación a la voluntad de las personas que son captadas, pues se convierte entonces en un gran límite para el acceso a la justicia. En la Escuela Federal de Formación Judicial, magistrada, hemos estado analizando precisamente cuáles son los conocimientos, los saberes, para poder analizar y recibir pruebas con mayor posibilidad de seguir la investigación. Gabriela, te agradezco muchísimo el tiempo, agradezco muchísimo tu conocimiento, gracias por habernos acompañado a este, tu programa. No, pues muchas gracias a ti por invitarme a la Escuela Judicial y pues, este, muchas gracias. Al contrario. Estamos en contacto. Magistrada Gabriela Veira, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos han acompañado desde el lugar que nos hayan observado. Por favor, acompáñenos a conocer esta breve recomendación cultural para seguirnos apropiando de nuestro patrimonio. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Juan O'Gorman para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Esta casa, ubicada frente a la ex hacienda de Huaycochea y construida en 1929 por Juan O'Gorman, fue un proyecto sumamente novedoso en nuestro país. Era la respuesta a las necesidades post-revolucionarias de viviendas eficientes, funcionales y económicas. Con apenas 24 años de edad e influencias de diversos maestros, Juan O'Gorman revolucionaría la arquitectura en nuestro país al construir la primera casa funcionalista en México, en la que sobresalen dos elementos característicos, los grandes ventanales con cancelería de acero y las escaleras helicoidales de concreto. La casa causó sensación porque en aquel momento su apariencia era extraña. Jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera completamente utilitaria y funcional. Este tipo de arquitectura fue la base para las construcciones de más de 20 escuelas que hizo Juan O'Gorman en la Ciudad de México y el antecedente del primer proyecto post-revolucionario de vivienda popular, la casa para los obreros mexicanos. Esta casa tiene dos niveles, una terraza cubierta, cuarto de servicio, sala, cocina y comedor en la planta baja, así como un estudio, baño y recámaras en la planta alta. La escalera volada en forma de helicoide comunica el estudio de la planta alta con el jardín. Instalaciones aparentes y tinacos expuestos son algunas de las características que podrán ver aquí. Una de las obras que lo consolidaron como uno de los grandes arquitectos del siglo XX y vanguardista a nivel mundial. Hasta aquí nuestro recorrido por la casa Juan O'Gorman, un orgullo más de México.